¿Cómo? ¡Hombre! 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 De distintas poblaciones Para ver sus atracciones Y compararlas después La bella Matanzas Es orgullo de la nación Y también muy lindo Son Santiago Y de la Diana Pero mi Celia La van a guatemparación Comparación 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 ¡Papín y pa' mí! ¡Ya te va a ganar, eh! ¡Mosa! ¡Oh, qué lindos son tus paisares! ¡Oh, qué lindos son! ¡Del cha-cha-cha, del aguarecha! ¡Esa es la tierra del sol! ¡Cuba, qué lindos son tus paisajes! ¡Cuba, qué lindos son! ¡Qué linda es Cuba! ¡Yo quiero morirme en Cuba! ¡Señora, yo añoro a Cuba! ¡Cuba lindos son tus paisajes! ¡Cuba, qué lindos son! ¡Cuba linda, Cuba bella! ¡Tus paisajes yo los quiero! ¡Yo te adoro! ¡Papín y pa' yo lloro! ¡Ahora sí, Willy! ¡Vamos! ¡Ever! ¡Escuchas, Willy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡A ver! ¡Y todo el mundo por la mano arriba! 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 ¡Cuba! ¡Y todo el mundo por la mano arriba! ¡Sabanay, abanoay, 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 abanoay! ¡Sabanay, abanoay, abanoay, abanoay! ¡Paisajes! ¡Qué guajer lindas! ¡Paisajes! ¡Ay! Tus mujeres, ¡paisajes! Tu maticero, ¡paisajes! Tu caballero de París, ¡paisajes! ¡Pumita por ti yo muero, ¡paisajes! Tus hombres son caballeros, ¡paisajes! Tus barbarras altivas, ¡paisajes! ¡Uba linda, ¡paisajes! Tus paisajes, ¡paisajes! Dos paisajes Tu caballero de París Tu ropa y tus ojos Dos paisajes Eso te lo digo yo Ay, como tú, Roycú Ay, como tú, Roycú Ay, como tú, Roycú Ay, como tú, Roycú Ven, ven, ven Deja, bailar Dos paisajes Con tu pedo, fa sea Un paisaje Con tu pedo, fa sea Un paisaje Laboratomía El piano otra vez, el piano otra vez, el piano solo Y con la mano arriba, huy, vamos a hacer Otra vez, viene, mira Y todo el mundo con la mano arriba 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 ¡Gracias, quítalo otra vez! Paísajes, tu agrada tan linda, paísajes, pura linda, paísajes, 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 paísajes.